Gran inauguración del décimo octavo campeonato de fútbol y fútbol Integración Ocrocina 2017 Organizado por la Asociación Provincial Ocros Este domingo 15 de enero En el campo deportivo Mayas Altura del paradero Chacracerro de la avenida Trapiche en Comas Grandes desfiles costumbristas De las instituciones participantes Acas Cani Chicas Carhuapampa Juanri Guaripampa Jipa Manuel González Prada Ocros Pinimachi Rajan Pista Alegre Ocras Armonía Musical Juanri Quien toma más que yo Los super chéveres de Yarucaya Yo soy el estilo Cativo a la barca Hugo Álvarez Rica Cuchada Cuchada Desde las 9 de la mañana Invitamos a toda la familia Ocrosina Polo Gnesina Angashina Y nuestro público en general ¡Esperamos!